Vamos a comenzar entonces. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy tengo el enorme placer de invitar a una persona muy querida para mí, que es la doctora Viviana de Alamón. Nos conocemos desde que cursamos en la facultad y trabajamos muchos años juntas en la Cátedra de Genética. Ella fue docente de la Cátedra, una excelente docente, y además es una referente en el tema de hipoacusias en nuestro país. Yo les voy a contar un breve resumen de su currículum. Ella es bioquímica, tiene un doctorado en biología molecular de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en genética humana, miembro titular de la Sociedad Argentina de Genética Humana, miembro titular de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, ex vocal del Consejo también de la DESAIC, miembro del panel de expertos en curado de variantes de hipoacusias de ClinGen, tiene más de 30 publicaciones en revistas internacionales con referato, más de 70 trabajos presentados a congresos y mesas redondas nacionales e internacionales, directora de tesis doctorales y maestrías en biología molecular, investigadora adjunta del CONICET y está a cargo de la sección de genética humana en el laboratorio de fisiología y genética de la audición en el Instituto Ingebi del CONICET. Doctora Dalamón, es un placer escucharla, yo le voy a avisar cuando le queden 5 minutos y que disfruten porque van a ver el nivel de oradora que es Viviana. Bueno, muchas gracias, gracias a todos por la invitación y gracias por estar escuchándome. Bueno, voy a achicar esto así, no me veo y puedo ver la pantalla, ahí está. Si llega a haber algún problema con el, como no los estoy viendo, si llega a haber algún problema con el, si no me escuchan o con la presentación, me avisan. Yo te aviso, vos tranqui. Bueno, entonces, bueno, les voy a contar entonces qué es lo que hacemos en el laboratorio de fisiología y genética de la audición, que está en el Ingebi. El laboratorio es un laboratorio dirigido por la doctora Ana Belén Elgoyen, es un laboratorio muy grande, con varios investigadores, y cada uno de ellos tiene su línea, qué es lo que nos une a todos, todos estudiamos desde uno u otro aspecto, la fisiología auditiva, la audición. En general el laboratorio es un laboratorio de investigación básica, de fisiología y genética de la audición, y mi línea de trabajo, en conjunto con la doctora Paula Bonfiglio, que hizo su tesis doctoral en el laboratorio, tiene que ver con el diagnóstico genético de pacientes, es la rama humana, es la parte traslacional del laboratorio, como forma de devolver un poco a la comunidad algo de todo lo que se hace en el laboratorio en forma de diagnóstico genético. Entonces, ¿qué les voy a contar? Les voy a contar básicamente la mayor parte del diagnóstico genético que hacemos a los pacientes, qué es lo que podemos estudiar, y un poco de toda la parte de investigación básica dentro de mi línea de investigación. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que saber es que, bueno, la hipoacusia es el desorden, ¿qué es la hipoacusia y cómo nos afecta? La hipoacusia es el desorden sensorial congénito más frecuente en humanos, y afecta al 10% de la población. Hay más de 400 millones de personas afectadas por algún tipo de hipoacusia. Entonces, ¿qué es la hipoacusia? ¿qué es la sordera? Es alguna alteración o alguna dificultad en percibir el sonido, en más de 20 decibeles con respecto a la audición normal. Afecta uno en mil o uno en 500 nacidos vivos, y se ve que esta prevalencia va aumentando con la edad. En la niñez, esto se duplica antes de los 5 años, y casi se triplica o se cuadriplica en la adolescencia. Para los 70 u 80 años, más del 50% hasta el 70% de la población tienen algún tipo de hipoacusia entre moderada, severa o profunda. Bien, entonces, ¿cómo es la forma de diagnosticar a la hipoacusia? Hay distintos tipos de estudios, hay estudios subjetivos y estudios objetivos. La audiometría es el estudio... Ahí voy a sacar esta barra de... No, termino de ver. Bueno, la audiometría, entonces, es la forma objetiva más común, más conocida por todos, de medir problemas auditivos, y lo que se hace... Todos nos hemos hecho alguna audiometría en algún momento de la vida, entonces lo que se hace es reportar, cuando uno escucha con un oído o con el otro, sonidos que van aumentando en intensidad, en decibeles, y que se van sensando a distintas frecuencias. Entonces, eso se grafica para un oído y para el otro. Ahí no me funciona el... Ahí está. Bueno, lo voy a hacer con el mouse. Entonces, se va graficando para un oído y para el otro, yo acá solo les grafiqué un oído, pero se grafican los dos. Entonces, si somos capaces de escuchar sonidos entre 0 y 20 decibeles, vamos a decir que nuestra audición es normal. Cuando vamos necesitando que este sonido sea cada vez más fuerte para poder percibirlo, entonces la sorpresa se va a... Eulipoacusia se va a clasificar como leve, moderada, moderada severa o profunda, cuando somos incapaces de percibir sonido aún de grandes intensidades. En este gráfico de la izquierda les grafiqué, bueno, más o menos a cuántos decibeles están los sonidos habituales que percibimos en la vida. Una conversación está entre 30 o 50 decibeles en frecuencias medias, y entre 0 y 20 decibeles, que es lo menos que podemos percibir, puede estar un crujido de hojas, un goteo de agua, un susurro. Y a medida que vamos aumentando, mayor será entonces la pérdida auditiva. Entonces, dentro de las hipoacusias, ¿cuáles son genéticas? ¿Cuáles son no genéticas? Y entonces, ¿a dónde vamos a orientar el estudio? Entre las causas no genéticas más comunes, tenemos todas las que tienen que ver con las infecciones, ya sean intraútero o perinatales, el TORCH, que es toxoplasmosis, rubiolas, citomegalovirus y herpes, infecciones postnatales, meningitis, todos los factores relacionados con la prematurez, como la hiperbilirubinemia, el bajo peso, la oxigenoterapia, la administración de drogas autotóxicas, y entre otras. Pero, antiguamente se decía que el 50% era no genético, y que el otro 50% era genético, y hoy sabemos que esto aumenta, aumentó hasta el 70% de causas genéticas. ¿Por qué? Porque muchas de las causas, que antes pensamos que no eran genéticas, hoy se sabe que se deben a una predisposición genética, y que luego son disparados por la interacción con el ambiente. Por ejemplo, las drogas autotóxicas, tenemos una predisposición, frente a recibir la droga, se nos desarrolla la hipocusia, lo mismo con el tramo acústico, tenemos una predisposición, dependiendo de las mutaciones, les voy a hablar un poquito de eso, puede ser que tengamos mejor defensa para el tramo acústico, o estemos más predispuestos a perder la audición por tramo acústico, por sonidos externos, y lo mismo con las sorderas unilaterales, o asimétricas, que históricamente se pensaba que eran todas adquiridas, y hoy se sabe, desde el año 2015, que ya hay un gen que lo genera. Les pido si tienen preguntas, si me quieren interrumpir, y no hacerlas todas al final, no me molesta, eso lo, organícenlo como quieran. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos diagnósticos de los estudios que hacemos? Principalmente, obviamente, identificar cuáles son las mutaciones causales en cada paciente, y una vez que las identificamos, más allá de diagnosticar al paciente, y decir, bueno, esta hipocusia se debe a esta mutación, poder correlacionar, entonces, cuál fue la causa de la pérdida auditiva, poder predecir, fundamental, cómo va a progresar esta hipocusia, si la hipocusia era leve o era moderada, voy a seguir perdiendo la audición, tengo que tratarme rápidamente, tengo que hacer algo, o esto va a quedar así. ¿Cuál va a ser entonces el pronóstico de mi hipocusia, y el pronóstico al tratamiento? Y puedo decidir entonces mejor el tratamiento para recibir. Entonces, obviamente, esto me permite avanzar hacia la era de la medicina de precisión, que, como en todas las demás patologías, permiten personalizar el tratamiento de acuerdo al perfil genómico del paciente. Entonces, en la parte diagnóstica, el objetivo es identificar la mutación, y que esto permita la toma de decisiones, y en la parte de investigación, vamos a probar que esta mutación es patogénica, y cómo las mutaciones están involucradas dentro de la fisiología del sistema auditivo, y eso tiene todo que ver con la parte de investigación básica del laboratorio. Entonces, a modo de introducción, todos sabemos que los sonidos, las ondas sonoras que viajan por el aire van a impactar en el tímpano, esta onda se va a amplificar por los huesecillos del oído medio, y luego van a ser transmitidas dentro de la cóclea al movimiento de un fluido que se encuentra dentro de la cóclea, que es esta estructura en forma espiralada, en cuyo interior se encuentra el órgano de corti. En el órgano de corti, especialmente, se encuentran las células ciliadas internas y externas, que son los fonoreceptores propiamente dichos, y se encargarán de transmitir, de transformar esta onda sonora en una señal eléctrica. Entonces, las señales auditivas de alta frecuencia van a ser principalmente sensadas en la base, las señales de baja frecuencia serán sensadas principalmente en el ápex, y este caracol, si lo extendemos, entonces tendrá una tonotopía, y en donde cada región de la cóclea, entonces, será la responsable de sensar y de traducir una frecuencia en particular. Ocurre esta transformación de la señal sonora en una señal eléctrica, el movimiento de este fluido, terminará produciendo el movimiento de las cilias que se encuentran en la parte superior de las células ciliadas internas. Estas cilias, al moverse, generarán la apertura de un canal del mecano traductor que se encuentra en la zona apical de las cilias. Esta apertura del mecano traductor generará el ingreso de potasio, y este ingreso de potasio va a provocar el ingreso y la liberación de calcio, lo cual permitirá la liberación del neurotransmisor, del glutamato, a la brecha sináptica, y llevará la señal eléctrica a las distintas estaciones de relevo y finalmente a la corteza y sistema nervioso central. ¿Quiénes hay involucrados en todo este mecanismo? Hay 124 genes actualmente ya descriptos para las distintas formas de hipoacusia no sindrómica. ¿Qué significa no sindrómica? Solo hipoacusia. Entonces, solo tener pérdida auditiva está causado por alguno de los 124 genes en un paciente uno, en otro paciente otro, y vemos que encontramos por qué hay tantos genes. Bueno, hay casi más de 20 genes relacionados con la estructura o la funcionalidad de los cilios, tenemos más de 10 genes relacionados con la liberación de la vesícula sináptica o el llenado de la vesícula sináptica, tenemos genes que tienen que ver con las células de soporte, hay genes que tienen que ver con la homeostasis de los distintos iones necesarios para traducir la señal y genes relacionados con el metabolismo oxidativo y genes relacionados con el funcionamiento de la señal del nervio y la transmisión de la señal hacia el sistema nervioso central. Entonces, esta multiplicidad de factores que están involucrados en el funcionamiento del sistema auditivo es lo que complejiza su estudio genético. En este gráfico que les muestro acá vemos cómo fue avanzando el descubrimiento, el clonado de los genes involucrados en la pérdida auditiva, vemos que hay genes relacionados con herencia recesiva y dominante, y miren qué interesante si vemos, por ejemplo, en el 2018 que no fue hace tanto, vemos que hay 114 genes y ya, hoy en día les digo que hay 124, entonces, un estudio genético que fue realizado hace 3, 4 o 5 años ya tiene 10 genes nuevos que no se estudiaron en ese momento y eso demuestra la importancia de realizar los estudios en centros de referencia que todo el tiempo, eso es lo que estamos haciendo nosotros, reevaluamos pacientes que fueron estudiados en la antigüedad y en donde quedaron sin diagnóstico, entonces volvemos para atrás, se descubrió un gen nuevo a ver si este paciente lo tiene y se reevalúan los resultados que fueron entregados a la familia. Bien, entonces, ¿por dónde empezamos? ¿cómo hacemos un estudio genético? Entonces, les había dicho que había formas no genéticas, esos pacientes entonces no son candidatos al estudio y aquellos pacientes que tengan sea que se haya descartado una causa adquirida o una causa ambiental serán ingresados al estudio genético. Entre las formas genéticas, la gran mayoría son no sindrómicas, es decir, solo tienen hipoacusia como un signo o un síntoma, ahí les dije más de 100 genes, hay 124, y las formas de herencia mayormente son formas de herencia recesivas, el 75% son recesivas, el 20% son dominantes y el resto son ligados al equi y mitocondrial. ¿Qué pasa con el resto de los pacientes? Bueno, el resto de los pacientes se deben a formas sindrómicas en donde hay más de un signo asociado a la hipoacusia, puede ser una alteración en la piel, en la visión, en la tiroides, en el riñón, etcétera, etcétera, hay más de 400 síndromes distintos y cada uno de estos síndromes está en general causado por uno o unos pocos genes, como muchos 10 genes, lo cual facilita su diagnóstico. Bien, entonces, dijimos que hay formas recesivas y hay formas dominantes. ¿Cómo oriento el estudio? ¿Por dónde empiezo? Bueno, obviamente, las formas dominantes, como en todas las patologías, uno pensará que va a tener antecedentes en línea vertical, las formas recesivas, obviamente, pensamos que es probable que los padres sean portadores y como mucho tendrá alguna probabilidad de tener un hermano afectado cuando hereda los dos alelos mutados. Fíjense que estas formas recesivas son las más frecuentes dentro de los pacientes, es decir, que este es el típico caso de dos padres normoyentes que tienen un primer hijo afectado. En general, estos son los pacientes que más rápidamente quieren acceder a un estudio genético porque se ven sorprendidos por la situación en las formas dominantes, son familias con muchos afectados, en donde todos son hipocúsicos y de alguna manera dentro de la familia lo viven con más normalidad. Bien, ahora, ¿cómo se presenta esta hipocusia si es producida por un gen de herencia dominante o un gen de herencia recesiva? Bueno, si bien hay algunas excepciones, en forma general, podemos decir que las formas producidas por genes de herencia dominante tendrán una hipocusia poslingual, es decir, que se va a desarrollar durante la infancia o adolescencia o vida adulta y será en general progresiva y moderada. Estos son los típicos casos que requieren la utilización de un audífono. Mientras que, en líneas generales, las hipocusias producidas por un gen de herencia recesiva son en general prelinguales severas y profundas. En líneas generales, estos son los casos que requieren un implante de cóclea para permitir algún tipo de audición. ¿Cómo vemos entonces ahora la audiometría de estos pacientes? Las formas hipocusias y prelinguales tendrán audiometrías en donde el paciente es incapaz de oír a todas las frecuencias, mientras que en las formas dominantes dijimos que era en general moderada y podemos ver audiogramas con distintas formas, puede perder solo las frecuencias medias, puede perder solo las frecuencias graves, o solo las frecuencias agudas, en general son audiogramas con caídas para una o el otro sentido, en general se mantienen las frecuencias graves y se pierden rápidamente las frecuencias agudas, y entonces vemos que ya la forma del audiograma de una u otra manera nos orienta un poco de hacia dónde podemos comenzar el estudio. Bien, entonces teniendo los 124 genes los podemos entonces ahora dividir de alguna manera en los dos grandes grupos, los de herencia recesiva que son casi 80 genes y los de herencia dominante que son cerca de 50 y los ligados al X y algunos de ellos pueden tener herencia dominante o recesiva dependiendo de cuál sea la mutación que los afecta. De nuevo, en general los de herencia dominante son hipoacusias moderadas y poslinguales y los de herencia recesiva son formas congénitas y profundas. Bien, los de las hipoacusias sindrómicas yo acá les puse solo una lista podemos estudiar la que sea necesaria en general dentro del estudio de rutina o el panel que vamos a utilizar para realizar el estudio de los más de 124 genes nosotros tenemos incluidos en forma rutinaria 60 de las formas sindrómicas porque son de alguna manera las más frecuentes que se pueden encontrar en la población entonces nuestro panel en realidad es de 184 genes en forma rutinaria y aquí yo les marqué en rojo el síndrome de Usher y por qué se los marqué el síndrome de Usher es una sordera acompañada por una retinitis pigmentosa que produce la pérdida de la visión en forma progresiva llegando a la ceguera en general en la adolescencia o juventud entonces es un síndrome que suma ceguera y sordera es el más frecuente y cerca del 20% de los pacientes que tienen un diagnóstico genético en realidad descubren que tienen alguna de las formas de Usher y que entonces uno puede predecir que van a perder la visión en algún momento de la adolescencia o juventud fíjense qué importante entonces es contar con la visita o la participación de los genetistas que sean capaces de buscar si hay algún otro signo o algún otro síntoma aparte de la pérdida auditiva porque estos signos o síntomas pueden estar ocultos salvo que uno los vaya a buscar le haga un ecocardiograma le haga un estudio renal le haga un estudio de tiroides le haga un fondo de ojos un electroretinograma etcétera 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 esto lo vamos a pasar entonces ya les expliqué a grandes rasgos de qué se trata la hipoacusia y bueno obviamente el primer objetivo va a ser encontrar el diagnóstico y por qué mi hijo tiene hipoacusia otra de las aplicaciones que tiene el estudio genético entonces es para decir cuál puede llegar a ser la evolución al implante de cóclea si es que este paciente lo necesita la performance posimplante es muy variable y lo que se sabe es que esta variabilidad en parte se puede analizar dependiendo del background genético del individuo el implante de cóclea se trata de un dispositivo externo que se coloca en el en el paciente este dispositivo es un micrófono que sensa el sonido y un dispositivo interno que tiene un transductor que traduce esta señal sonora a una señal eléctrica y un electrodo que será implantado dentro de la cóclea para mandar entonces la señal directamente al nervio coclear obviamente es fácil entender que todo este sistema es un sistema eléctrico pero que depende su funcionalidad en parte entre otras entre muchas de sus de sus variables de la integridad y del buen funcionamiento del nervio auditivo y de todas las estaciones de relevo hacia el sistema nervioso central por lo tanto si mediante el estudio genético podemos establecer que el gen causante de la hipoacusia se debe a un gen que tiene una expresión dentro del nervio o que altera la funcionalidad del nervio este implante tendrá un mal factor pronóstico mientras que si establecemos que la patología se debe a un mal funcionamiento de la cóclea y esta cóclea es bypaseada por el implante y pasa directamente al nervio esto será entonces un buen factor pronóstico entonces hasta el momento hay cerca de 12 genes distintos que ya fueron clonados y que se sabe tienen una expresión en la región neural entonces si mediante el estudio genético establecemos que la hipoacusia se debe a una alteración en alguno de los genes de expresión neural obviamente esto ya podemos predecir que va a afectar negativamente el rendimiento del implante mientras que si podemos establecer que la causa de la hipoacusia se debe a alguno de los genes que tienen expresión en cualquiera de las células que están en la región sensorial de la cóclea entonces podemos predecir que al menos son buenos candidatos al implante de esta manera se puede un poco colaborar en la toma de decisiones tanto del profesional como de la familia previo a la realización del implante o entender si el implante ya se realizó porque no está funcionando bien otra aplicación del estudio genético es conocer la predisposición a la pérdida auditiva luego de recibir aminoglucócidos los aminoglucócidos sigue siendo que se usan para los gram negativos sigue siendo antibióticos de elección en la terapia neonatal en muchos casos y se utilizan también en el tratamiento intratimpánico por vértigo y por meñer en casos agudos por lo tanto ¿qué es lo que se sabe? se sabe que si los pacientes en este caso no son pacientes en este caso todavía eran personas enormoyentes presentan alguna de las tres mutaciones que están descriptas en la biografía frente a recibir el aminoglucócido perderán la audición en el cercano plazo entonces obviamente en los pacientes que van a recibir el tratamiento con aminoglucócido se realizan en el estudio previo a la realización al recibir el aminoglucócido intratimpánico para no perder la audición si no se van a quedar sin vértigo pero van a quedar sonos ¿qué es lo que se sabe? esto quedó como medio borroneado bueno espero que lo podamos ver ¿qué es lo que se sabe? se sabe por ejemplo si a los miramos por decir algo a los 30 años y tenemos esta es la la posibilidad o la probabilidad de perder la audición frente a recibir aminoglucócidos sería aminoglucócido es este que tiene como unos redondelitos si a los 30 años tenemos esta posibilidad de perder la audición frente a recibir aminoglucócidos la probabilidad llega casi al 100% si a los 50 años tenemos esta posibilidad o probabilidad tenemos el 60% de probabilidad de tener una pérdida auditiva sin nada teniendo la mutación y recibiendo los aminoglucócidos pasa al 100% entonces obviamente el estudio previo a recibir el aminoglucócido es ideal para poder predecir el desarrollo de una hipoacusia bien entonces ¿por dónde empezamos el estudio genético? entonces el estudio genético les dije que teníamos más de 120 o 124 genes para las formas no sindrómicas obviamente queremos estudiarlos a todos ¿cómo lo organizamos? ¿cómo empezamos el estudio genético? entonces el estudio genético primero lo que vamos a hacer es lo que nosotros llamamos un panel inicial ¿de qué se trata el panel inicial? se trata de buscar obviamente mutaciones reportadas mutaciones frecuentes lo cual aumenta enormemente el rédito diagnóstico esto se hace por técnicas estándar por PCR por secuenciación y por MLPA ahora les voy a mostrar qué genes vamos a buscar y por qué nos centramos en estos genes una vez que hayamos realizado este estudio podemos diagnosticar cerca del 30 o 35% de los pacientes entonces los pacientes ya tienen un diagnóstico genético en el caso que dé negativo este panel inicial recién pasamos a lo que sería el panel ampliado en donde vamos a estudiar uno o todos los genes dependiendo si es una forma sindrómica o no sindrómica mediante obviamente secuenciación exómica entonces en este diagrama les resumo muy gráficamente cuál es el algoritmo de estudio dentro del laboratorio una vez que arriba el individuo se ha realizado todos los estudios audiométricos y que ha idealmente consultado el genetista podemos separarlo en los dos grandes grupos si se trata de una forma sindrómica o una forma no sindrómica en la forma sindrómica la hipoacusia es acompañada entonces por algún otro signo o algún otro síntoma que es diagnosticado por el médico genetista o por la familia cuando hay ya muchos afectados y ya saben cuál es el síndrome que desarrollaron en ese caso en particular directamente vamos a secuenciación exómica porque sabemos qué gen o genes tenemos que ir a estudiar el éxito de la secuenciación exómica para las formas sindrómicas en el laboratorio es cerca del 90% por lo tanto es muy fácil diagnosticar una hipoacusia sindrómica porque ya sabemos a qué gen tenemos que ir a mirar en cambio las hipoacusias no sindrómicas dijimos que teníamos más de 124 genes entonces vamos directamente secuenciación exómica en todos no lo que primero vamos a hacer es estudiar cinco genes lo vamos a hacer por PCR y secuenciación directa por PCR GAP o por MLPA estudiando por PCR y secuenciación directa o PCR GAP estos cuatro genes que les nombro aquí los genes de la conexina 26 los genes de la conexina 30 el gen mitocondrial que les comenté antes y el gen OTOF podemos diagnosticar cerca del 30% de los pacientes por el otro lado vamos a estudiar un gen que se llama STRC que ahora se los voy a contar y podemos diagnosticar al 5% de los pacientes este gen se relaciona con las hipoacusias moderadas y una vez que estos pacientes los pacientes en donde esto de negativo recién pasamos a la secuenciación exómica en donde podremos diagnosticar cerca del 50% de los casos bien entonces ¿de qué se trata el panel inicial? el panel inicial entonces se trata de estudiar determinados genes los primeros blancos de estudio van a ser los genes de la conexina 26 y 30 ¿por qué? porque la mayoría de los casos las formas no sindrómicas son recesivas y para estas formas el 50% se debe a mutaciones en la conexina 26 y 30 sumamos una mutación en un gen que es la tercera causa en España las mutaciones en el ADN mitocondrial y las mutaciones en este gen STRC que es la principal causa de hipoacusia moderada haciendo entonces este panel inicial podemos diagnosticar al 30 o 35% de los pacientes las mutaciones en el gen de la conexina 30 son grandes de lesiones y entonces las vamos a diagnosticar por PCR gap poniendo primers a los lados de cada uno de los bordes de la de lesión porque las de lesiones ya son reportadas son conocidas con bordes conocidos y las mutaciones en la conexina 26 son todas mutaciones puntuales y por lo tanto lo vamos a hacer por secuenciación de sangre en el laboratorio ya llevamos estudiado más de 1500 pacientes y siguiendo este algoritmo en el panel inicial para estos genes diagnosticamos como les decía más del 30% de los pacientes en un gran porcentaje de estos pacientes involucra la aparición de una mutación en particular que se llama 35 del G es la más frecuente para los pacientes en Europa caucásicos y mediterráneos y con las corrientes migratorias que sufrió nuestro país hace que sea también la más frecuente en nuestro país como lo que se reporta en otros lugares del mundo y un pequeño porcentaje se debe a variantes que no son la 35 del G o combinación entre la 35 del G y una no 35 del G entonces esta combinación de mutaciones permite diagnosticar a los pacientes obviamente una vez que tenemos un paciente diagnosticado hacemos la segregación en la familia para ver si viene del padre si viene de la madre qué mutación viene de cada uno y establecer obviamente la segregación familiar en el laboratorio en todos estos años identificamos 50 mutaciones distintas 50 variantes 50 variantes patogénicas y probablemente patogénicas y las variantes tienen distinta frecuencia dentro de nuestra población esto ya lo reportamos en en varios en varias publicaciones se combinan entre ellas y encontramos cuatro variantes noveles bien lo que pudimos establecer al tener una masa tan grande de pacientes es que no sólo cuál es la frecuencia de estas mutaciones en nuestra población sino también que determinadas combinaciones de variantes las variantes truncantes en ambos alelos se correlaciona con un fenotipo generalmente más profundo mientras que determinadas combinaciones se correlaciona mayormente con un fenotipo moderado entonces nuevamente podemos de alguna manera mediante el estudio genético predecir cómo va a desarrollarse o evolucionar la hipoacusia en los pacientes o en las familias que estemos estudiando durante la pandemia parte de la tesis doctoral de Paula Bonfiglio que les mostré la foto al principio que se encontró alejada de la mesada tuvo que ver con justamente curar todas las variantes que había en las bases de datos siguiendo las recomendaciones estrictas no solo de la CMG sino del panel de expertos en curado de variantes para hipoacusia y publicar este trabajo en donde curamos estas variantes para las bases de datos y ese trabajo nos valió que fuéramos invitadas a participar en el panel de expertos internacional del CleanGen que curan las variantes no solo para la conexina sino para todos los genes relacionados con la hipoacusia por lo tanto actualmente en las reuniones mensuales del panel de expertos colaboramos en el curado y la interpretación correcta de variantes para cada uno de los genes relacionados con la hipoacusia una vez que diagnosticamos al paciente cuando las variantes son reportadas y son conocidas acá termina la parte de diagnóstico ahora ¿qué pasa cuando estas variantes no estaban reportadas y son variantes nobeles? entonces aquí surge una de las partes se lo voy a contar muy brevemente con dos ejemplos ahora y al final de la exposición pero forma parte del trabajo habitual del laboratorio entonces tiene que ver con validar que estas variantes son patogénicas en este caso es un trabajo que realizamos hace varios años en donde dos variantes que habíamos encontrado eran nobeles entonces tanto por modelado proteico como por experimentos funcionales comprobamos que las variantes eran efectivamente patogénicas en este caso el trabajo que habíamos realizado en ese momento tuvo que ver con inyectar ovocitos de xenopus laevis para expresar las variantes patogénicas dentro de los ovocitos y comprobar por experimentos de electrofisiología si las variantes permitían el paso de corriente y de pequeños iones a través del canal que forman las proteínas y de esta manera validar comprobar funcionalmente si la proteína mutada pierde funcionalidad y de qué manera colaborando al conocimiento básico de la patología bien uno de los últimos genes en ser incorporados al estudio de rutina dentro del laboratorio fue el gen STRC ¿por qué es importante estudiar al gen STRC? el gen STRC es el principal responsable de las hipoacusias moderadas en todo el mundo la hipoacusia en general es congénita pero es moderada si se fijan acá esto es de un de un trabajo publicado pero en todos los casos se ve igual hay una pérdida a frecuencias medias o a todas las frecuencias pero en general estos pacientes serán responderán bien a la utilización de audífonos ¿qué es lo que le puedo decir yo a la familia o al paciente que tiene una mutación en el gen STRC? que su hipoacusia va a ser estable ya se sabe que teniendo mutaciones en el gen STRC la hipoacusia va a ser estable al menos hasta los 50 años cuando comienza a sumarse la presbiacusia que es el deterioro habitual de la audición por la edad pero yo puedo entonces predecir que tendrá una buena respuesta a la utilización de audífonos y que va a seguir estable a lo largo de la vida si vemos el gen STRC es causante del 5% de todas las hipoacusias y hasta el 10 o 15% de las hipoacusias moderadas entonces lo interesante es que puedo predecir qué es lo que va a pasar puedo predecir la evolución en la familia en este caso estábamos estudiando a este chico y tenía un hermano menor que tenía también una hipoacusia moderada al detectar que tiene una mutación en el STRC entonces yo puedo decirle no solo a él sino a su hermano que todavía es pequeño que la hipoacusia será estable que no va a progresar a lo largo de la vida y puedo también y esto es importante establecer si se tratará de una forma sindrómica o tendrá algún tipo de afección sumada en este caso podemos predecir si tendrá algún problema en la vida adulta en el caso de que todavía eran chiquitos con respecto a la fertilidad ¿por qué podemos relacionar este es un síndrome de hipoacusia con infertilidad? ¿por qué? porque las mutaciones que afectan al gen STRC en general son grandes de lesiones que hacen perder todo el gen y estas de lesiones pueden hacer perder solo al gen STRC o al gen STRC y a su gen vecino que es el que se llama CATSPER2 CATSPERM es de sperma y el gen CATSPER que está al lado del STRC tiene que ver con la maduración del esperma con la movilidad de este esperma por lo tanto si yo puedo establecer los límites de la lesión si yo sé si solo se perdió STRC o si se perdió STRC y el gen vecino entonces puedo predecir no solo si la hipoacusia va a ser moderada y quedar como moderada o si va a tener también algún problema de fertilidad en la vida adulta o si ya es un paciente adulto si su problema de fertilidad se debe a la pérdida de este gen vecino si se fijan acá entonces esto como son de lesiones y de lesiones conocidas se realiza por MLPA y en este caso vemos la pérdida homocigota de las ondas no solo que pegan en STRC sino también en el gen vecino de CATSPERM la gran dificultad que tiene el diagnóstico de las lesiones en STRC y en su gen vecino CATSPERM tiene que ver con que al lado de este gen toda esta zona está duplicada y tiene un pseudogen por lo tanto esto dificulta las técnicas directas por PCR entonces una vez que establecimos el estudio de los pacientes que ya fueron diagnosticados por el panel inicial recién ahí pasamos entonces a la parte de secuenciación exómica donde vamos a estudiar los 124 genes para las formas no sindrómicas y los 60 para las formas sindrómicas o aquel síndrome que en particular vaya a ser estudiado bien las técnicas de secuenciación exómica ya lo esto no se los voy a explicar ya lo saben entonces estudian todos los exones codificantes de todo el genoma una vez que realizamos la técnica de secuenciación exómica todas las variantes que diagnosticamos o que detectamos entonces van a ser filtradas y analizadas siguiendo específicamente los estándares y las guías del ACMG y sumado a esto como ya les expliqué antes seguimos específicamente las guías y las recomendaciones del panel de expertos en curado de variantes de Sordera que fueron descritas en el 2018 y que son hacen mucho más estricta la categoría o la clasificación de las variantes entonces por secuenciación exómica como les dije se puede diagnosticar cerca del 50% de los pacientes lo que estamos haciendo en el laboratorio entonces ya con la cantidad de exomas que llevamos analizado es establecer cuál es la frecuencia de cada uno de los genes que estarían causando hipoacusia en nuestra población como vemos concuerda con lo reportado en otras partes del mundo cerca del 30% de los pacientes tiene mutaciones en los genes de la conexina 26 y 30 el 5% o el 6% tiene mutaciones en el gen CTRC que son las formas moderadas y el resto se distribuye en los distintos genes relacionados para la hipoacusia como les decía cerca del 50% o el 60% de las mutaciones que encontramos son mutaciones reportadas conocidas ya patogénicas o reportadas como patogénicas y el 40% de las mutaciones serán nóveles estas mutaciones que son nóveles se distribuyen entre todas las formas de variantes que se conoce y obviamente para las como en todas las patologías las formas que sean familiares van a ser mucho más diagnosticadas que las formas esporádicas básicamente porque en las formas esporádicas se suman los pacientes en donde en realidad no eran de causa genética bien entonces vamos ahora a adentrarnos a qué tipo de resultados nos podemos encontrar bueno este es un típico resultado en donde tenemos casos familiares todos los pacientes ven que tienen una pérdida a frecuencias medias esto es lo que se llama cookie bite o mordida de galletita porque pierden tienen una caída en las frecuencias medias y encontramos una mutación en un gen de todos los afectados que es una mutación conocida una mutación reportada cuando la clasificamos vemos que queda como patogénica y entonces esto es como ponerle el moño el sello a la patología para esta familia yo ya puedo predecir que todos los afectados van a tener este tipo de pérdida auditiva que no va a progresar puedo excluir a los pacientes que no la tengan y puedo hacer el pronóstico a la evolución y cómo hacer el tratamiento entonces este es un caso en donde todo cierra sin ningún tipo de problema sin embargo tenemos otros tipos de familias en donde por ejemplo esto es sumamente interesante qué es lo que nos pasa en este caso tenemos familias en donde tenemos un único afectado y en donde lo único que reporta la familia luego de ser estudiada es que tiene una pérdida auditiva sin ningún otro tipo de signo o síntoma asociado sin embargo al realizar el estudio por secuenciación exómica lo que se encuentra son variantes reportadas para genes conocidos para el síndrome de Usher esto es lo que les contaba es en donde nos estamos adelantando a la aparición de otros signos en el síndrome de Usher el paciente irá perdiendo paulatinamente la visión hasta quedar en una ceguera total o dependiendo del tipo hay tres tipos de Usher y entonces estos son los casos en donde imagínense el shock para la familia esto es los casos en donde resulta médicamente accionable y redefine el diagnóstico clínico tanto en nuestro laboratorio como en el mundo el 20% de los pacientes son rediagnosticados a formas sindrómicas de la patología al adelantarse a los signos o síntomas que van a aparecer y el síndrome de Usher es el principal síndrome que se diagnostica en todo el mundo Vivi tendría que ir cerrando perfecto ya llegamos al final perfecto muy bien cinco minutos y llego genial bueno entonces esto es lo último que les voy a mostrar en donde estos son casos o este es un caso y es lo que les voy a mostrar en estos minutos que quedan en donde encontramos una mutación que son mutaciones noveles entonces la mutación es novel nosotros asumimos que puede estar relacionada con la patología ¿por qué? porque le hacemos toda la clasificación de las variantes siguiendo las guías de la CMG y del Gen In The Expert Panel en este caso por ejemplo encontramos una mutación novel en un gen de una miocina 6 y la mutación segrega en todos los afectados en la familia cuando hacemos toda la clasificación queda como que es probablemente patogénica y si se fijan se trata de una hipocusia que va progresando a lo largo de la vida se va volviendo cada vez más severa entonces yo le puedo decir a la familia que esta mutación es la causa de la patología bueno entonces acá es donde comienzan los estudios de investigación básica y en donde hacemos estudios de funcionalidad para validar funcionalmente que esta mutación es patogénica para la proteína entonces en este caso en particular lo que vamos a estudiar es a la proteína MIO6 lo que se sabe de la proteína MIO6 mantiene la proteína MIO6 mantiene ahí se apareció el mouse mantiene la estructura de las cilias en las células ciliadas en los pelitos que tenían esta función de abrir el canal y permite el anclaje correcto de estos cilios a la membrana entonces quedamos con la idea de que si la miocina 6 no funciona los cilios no van a estar funcionando bien por lo tanto si recordamos del principio cuando el cilio no funciona bien no va a poder entrar el potasio no va a poder ingresar a la célula y por lo tanto no va a poder realizarse toda esa cascada que termina en la liberación del neurotransmitor ¿qué es lo que hacemos primero para probar funcionalidad? lo que primero hacemos es un análisis estructural de proteínas vemos el alineamiento vemos que el residuo se localiza en una zona conservada hacemos modelado de la proteína vemos que esto cambia la carga electrostática de la superficie y esto refuerza la sospacha de que la mutación sería probablemente patogénica entonces pasamos a los estudios funcionales en este caso les voy a mostrar un ejemplo de un análisis funcional que hacemos con un ensayo de rescate del fenotipo knockdown realizado en peces cebra en cebra fish lo que obtenemos son los huevos de peces hembras y machos fertilizados y estos embriones ahora entonces serán inyectados con un morfolino que inhibirá la traducción del gen endógeno para la miocina 6 ¿y qué vamos a analizar? bueno lo que vamos a analizar ahora es cómo funcionan estos cilios pero en el modelo de pecebra ¿dónde lo vamos a analizar? vamos a analizar estas células ciliadas que se encuentran tanto en el oído interno como en una estructura que se llama la línea lateral que en el pez particularmente el movimiento de estos cilios le permite censar el movimiento del agua con respecto las vibraciones del agua con respecto a su posición en el cuerpo bien entonces ¿qué es lo que qué es lo que vamos a medir? en un en un embrión no inyectado estas cilias funcionarán normalmente y entonces lo que vamos a medir es el ingreso de un colorante que se llama D2ASP este colorante en un embrión normal y en un neuromaster una cilia funcionante será capaz de ingresar dentro dentro de la célula por el movimiento de los cilios se abre el mecanotraductor y ahora entra el colorante entonces vamos a medir el ingreso del colorante a la célula ¿qué es lo que vamos a hacer luego? entonces luego vamos a intentar vamos a inhibir la expresión de la proteína MIO6 entonces ahora la cilia ya no va a funcionar y vamos a tratar de recuperar esta funcionalidad inyectando un ARN normal coinyectando el morfolino con un ARN normal o con un ARN que porta la mutación que estamos estudiando y vamos a ver si ahora la cilia es capaz de permitir o no permitir el ingreso del colorante ¿cómo lo vemos? lo vemos en un microscopio con focal en un pez que un pez transgénico que expresa constitutivamente un GFP vemos entonces la estructura de esta neuromasto con las cilias el normal ingreso del colorante y la imagen al fusionar ambas imágenes en las dos longitudes de onda ¿qué pasa con esta mutación? ¿qué obtuvimos? ¿cuáles son los resultados? en esta imagen a 10 por en el microscopio con focal la cabeza el ojo y aquí tenemos el oído ven estos puntos rojos que demuestran el normal ingreso del colorante en las células ciliadas en los neuromastos del pez inyectando un morfolino control que es incapaz de inhibir nada simplemente se hace para ver que la inyección no esté provocando ningún cambio vemos que se mantiene la coloración el ingreso del colorante en todos los neuromastos estudiados y sin embargo al inyectar el morfolino que inhibe la funcionalidad de las cilias vemos que desaparece la coloración en los neuromastos y al inyectar tratar de recuperarlo con la mutación el ARN mutado es incapaz de recuperar el genotipo lo mismo vemos cuando analizamos en 40 por cada uno de los neuromastos vemos la imagen el merge de la imagen no inyectada vemos el ingreso miren el rosa vemos el ingreso del colorante en el normal en el control cuando se inhibe el funcionamiento de la MIO6 es incapaz de ingresar y si intentamos recuperarlo con el ARN mutado el colorante sigue sin poder ingresar a la célula es incapaz de recuperar el fenotipo por lo tanto si esto mismo lo medimos vemos que el colorante el normal cuando medimos la fluorescencia en cada uno de los neuromastos en el normal con el morfolino se inhibe disminuye la fluorescencia con un wild type podemos ver un recupero parcial del fenotipo lo cual no se recupera con el ARN mutado por lo tanto validamos funcionalmente la variante patogénica tenemos que cerrar bueno sí porque ya estás pasada y nos quedamos si no sin preguntas que me da mucha pena odio hacer esto no lo más entonces un minuto tenés un minuto nada en el último minuto qué es lo que nos queda por delante ahora comenzamos una línea nueva con ratones transgénicos en donde vamos a en vez de hacerlo con zebrafish lo hacemos introducimos mutaciones por CRISPR y vemos cómo estas mutaciones permiten proteger o predisponer frente al trauma acústico esto es todo